Fuerte golpe al ecosistema, 30 cóndores fueron encontrados muertos en Tarija. En el departamento de Tarija se ha hecho la verificación de animales silvestres muertos. Se evidencia la presencia de 30 cóndores que estaban ya sin vida. Es una especie que está bajo cuidado, una gran pérdida para lo que es la ecología de nuestro país, que tiene ese buen caso en del lugar. La investigación del caso de los 30 cóndores muertos en una quebrada en el bioparque urbano en Tarija avanza. Una comisión mixta de peritos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se encuentra en el lugar para conocer cuáles fueron las causas del deceso de los animales. Las autoridades nacionales y funcionarios del bioparque urbano realizan las pesquisas. Existe una persona prendida y se presume que fue a causa de un envenenamiento. Se iniciarán acciones judiciales contra los responsables. El director nacional de Pofuma, 30 cóndores fueron hallados muertos en Tarija. La policía presume envenenamiento. Buscan a los responsables del hecho. El hecho habría sucedido hace al menos 15 días, pero los comunarios recién dieron par de la policía y ahora autoridades del gobierno central, departamental y la policía se movilizan para establecer qué sucedió en Laderas Norte. 30 cóndores fueron hallados muertos. La policía la califica como una pérdida grave para el ecosistema. La primera y principal hipótesis es que los animales fueron envenenados. El director nacional de Pofuma indicó que las aves fueron halladas en el mismo sector y cerca unas de otras. Se evidencia la presencia de 30 cóndores que estaban ya sin vida. Esencialmente se tiene como hipótesis a los comunarios más de que habrían sido envenenados. Este lunes la comisión ingresará al lugar para tomar contacto con los comunarios. La policía buscará evidencia de lo que pudo haber provocado la muerte de los 30 cóndores, aunque si se confirma que el hecho se dio hace dos semanas, la investigación podría entorpecerse por el tiempo transcurrido.